hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y estiven la campanita además de todo eso también síganme en roblox chicos y chicas como los que ibas o intocables que esté aquí le dejo para el canal le vencia a conseguir toda la batería de voz este es vos gratis en teléfono o pc así que comencemos lo primero que hay que seguirnos roblos como en aquí está el primero que bueno ya lo pueden conseguir sólo le dan a obtener yo yo no le pido no puedo obtenerlo ahora porque ya yo lo tengo como en ya yo lo tengo yo lo conseguí desde hace más de un año lo conseguí desde mi espos así que yo no lo puedo conseguir otra vez pero a muchas personas les sale obtener oa casi todos chicos y lo pueden conseguir no les estoy mintiendo pueden buscar en youtube para que vean que en twitter en youtube para que vean que si se puede para que esperen que estoy mintiendo no pues sí chicos se puede conseguir aquí como es son gratis buscar por aquí mira aquí sale el primero gratis como en chicos se pueden conseguir yo lo tengo aquí hay otro ok por acá hay otro otro más todos los desbos pues se pueden conseguir totalmente gratis chicos y chicas para que vean que no le estoy mintiendo pues pueden buscar pruebas pero bueno sólo vaya a ser ahí a roblox y busquen aunque se pueden conseguir totalmente gratis pues bueno tinka las que donde dice mostrar yo le di a mostrar y ahí te van a salir pero si los puedes conseguir bye 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 me fui y y y y y